Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Gracias Rommel y el Ministerio de Turismo presentó un balance de las afectaciones que dejó la tormenta Julia en turicentros y parques recreativos del país. Conozcamos más en el siguiente reporte. Cerca de 75 mil personas dejaron de visitar turicentros, playas, sitios arqueológicos y otros destinos del país tras el paso de Julia. El Ministerio de Turismo dijo que siguen supervisando las zonas para garantizar la seguridad de los visitantes en los próximos días. Concentran en la infraestructura turística, sobre todo en aquellos establecimientos en donde se nos han caído árboles, también nos han dañado postes, daños a los hechos y daños en el tendido eléctrico en su mayoría. De los cinco parques arqueológicos, San Andrés ha sido el más afectado por la tormenta tropical Julia debido al desbordamiento del río Sucio. Nada de esto es grave. San Casablanca, Tazumal, como también Joya del Serén, han presentado mínimos problemas, son goteras. Las fuertes lluvias provocaron daños en algunos sitios turísticos. Oriente se suma a la lista de lugares recreativos dañados. Sobre nuestros museos y salas de exposición, Museo Regional de Oriente y Museo Nacional de Antropología, Nacional David J. Agumal presentaron pequeñas goteras que no son nada grave, igual que el Teatro Presidente. En el futuro vieron algunas casas que sí presentaron algunos daños considerables, como inundaciones en áreas de lectura, en auditorios y bodegas, pero no es nada grave. Playas y turist centros del país reportaron algunos daños en infraestructura y caída de árboles. Sin embargo, hay cerca de una decena de estos destinos que no se reportaron daños. Que no representan ningún daño han sido Siguatehuacán y Chalmichem, La Puerta del Diablo, Apacepeque, Amapulapa, Alto de la Cueva, Agua Fría y Los Chorros. Para este jueves 13 de octubre quedarán habilitados la mayoría de estos centros de atracción. El Ministerio de Turismo planea realizar diversas actividades como campeonato de surf para lo que resta de este año y así reactivar la afluencia de personas en estos lugares.